Solamente ustedes son positivos, somos positivos y estamos positivos. Nicolás, rena de tres pa'lante y Adeo Productions. Esto va pa'lante y pa'lrriba, así que... Es que yo sé pa' dónde voy, pero también sé de dónde vengo. Sé que hay muchas cosas que me faltan, pero agradezco por lo que tengo hoy. Voy a empezar por agradecer a mi familia por todo ese esfuerzo. A mi pura por ser la mejor mujer que existe en el universo. Un beso más puro que ahora está cana, pero mañana tú salí y nos olvidamos de eso. Yo sé que te estás cumpliendo como un hombre y haciendo tu tiempo en silencio. Gracias a Dios por dame el don de los versos. Por decirme, pongas a cantar y dejé de inventar que usted nació pa' eso. Por hacerme una persona humilde, pero que no se rebaja por tres pesos. Por todos los días bendecirme y por darme talento en exceso. Gracias a todas las personas que me apoyan. A los que me cuidan como si fuera una joya. Gracias a los que me envidian, muchas gracias. Pues por más que lo deseen, no voy a caer en desgracia. Desde niño sabía que había nacido para algo más grande. Pasando miles de trabajo y la purita tirando pa'lante. Muchos se me hicieron los importantes, pero para mí eso no es importante. Sé quiénes son los reales y quiénes son los careguantes. Crecí sin lujo con lo necesario, lo que mi madre me podía dar. Eso me fue enseñando poco a poco que lo que tengo, lo tengo que cuidar. Yo tengo mucho, pero me conformo. Tengo sueños, pero estoy despierto. Por eso pido todos los días la sabiduría pa' hacer lo correcto. Hay muchos que no pelean y quieren obtener la victoria. Hay muchos que no son gloriosos y aún así quieren toda la gloria. Parece que no lo recuerdan, es que tienen mala memoria. Y se les olvida de que en esa vida no hay meta sin trayectoria. Tengo mi fe que mueve montaña, tengo a los míos que nunca me engañan. Tengo a mi madre que si me va haciendo algo malo, en mi mente ella va y me regaña. Tengo mi libreta que me acompaña, no creo en la suerte, sos una patraña. Creo en el talento y en el sacrificio que cuando se unen hacen una hazaña. Creo en el amor, pues sin el amor no habrá inspiración en el mundo. Creo en las mujeres, pues nací de una y es lo que más amo en el mundo. Pero también sé que el amor es como una rosa con espinas. Y que hay mujeres que pueden dar vida, pero hay otras que te asesinan. Sé que hay muchas cosas que me faltan, pero agradezco por lo que tengo. Sé que la vida es injusta, a veces con quien no lo merece. Hice perdonar la traición, aunque fui traicionando mil veces. El cuerpo se deteriora y la mente envejece. El pasado no te da la oportunidad de que vuelvas y de nuevo empieces. Yo he cometido mil errores y de ello he aprendido. Ya pensaste que he aprendido, de no con los he cometido. Mi vida va en un solo sentido, lo positivo nunca negativo. Todo el mundo viene con su estrella y yo vine bendecido. Muchos jugaron con fuego, creyeron no se quemarían. Que no tendían miedo, ya el miedo se los comían. Cuántos vinieron a abrazarte, que hipocresía. Cuántos dicen ser artista y suerte es pura porquería. Pierdas el tiempo, enfoca tus días. Te doy mi regla de tres, dale un giro a tu vida. Para ser calle no hace falta vivir en la calle. Y ese es el detalle, aquí tienes mi corazón. He caído muchas veces, pero me he levantado. Aunque lo injusto nunca quede callado. Y he callado a los que me han criticado. Porque por un amigo el corazón he dejado. Tus zapatos de marca no caminan. Lo que con sangre es sudor. Yo he caminado, yo he caminado. Los viejos conceptos que esto que llevo modesto, honesto. Como mi viejo king que nunca se han apagado. Es que yo sé pa' dónde voy, pero también sé de dónde vengo. Sé que hay muchas cosas que me faltan, pero agradezco por lo que tengo. Es que yo sé pa' dónde voy, yo. Sé que hay muchas cosas que me faltan, pero agradezco por lo que tengo.